Música Música Buscándose y estar angielpontando. Encuentro el cuadro, de repente su amiga tiene bastantes respuestas Y los cuadrados han aumentado en su misma historia de su Instagram Entonces, ustedes Ustedes entonces tienen que buscar el cuadrado que les dije Retrocediendo, pues sí, como 20 líneas de arriba Hasta que encuentren el espacio Pues sí, acá ha respondido ella, ¿no? Todos los cuadrados Y tienes que buscar el cuadrado Para que tú puedas preguntarle lo que quieren que le pregunte Acá está el cuadrado común Eso es todo Busquen el cuadrado y nada más Y nada, gente, sufríanse Me ayudará bastante Para que siga creciendo en este mundo de YouTube Saludos